recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que esté al tanto de todo el contenido que tenemos especialmente para ti bien amigos en acción con robert sánchez reciban el saludo de un servidor para mí más que un placer compartir con ustedes y pues este va a ser un trabajo especial hoy nos encontramos en el centro de entrenamiento training center llamado pinson park en el estado de la florida y pues acá entrenan los ejemplares que participan mayormente en gore stream party en tampa o sea en los hipódromos de la florida es un training center donde muchos ejemplares de nivel siempre se mantienen activo ejercitándose y pues hoy vamos a conocer un poco un poco desde cómo funciona todo acá en este training center pinson park para que ustedes puedan disfrutar de este trabajo al 100% así que manténganse al tanto que vamos a mostrarle algunas de las partes de este centro de entrenamiento aquí en la florida en los eeuu adelante bueno mi gente seguimos por acá seguimos por acá y pues como pueden ver detrás de mí detrás de mí vienen unos ejemplares con sus respectivos galopadores estos que vienen van a entrar a la pista para ejercitarse vamos a grabarlo vamos a grabarlo a continuación lo pueden ver ahí ellos vienen ahí a la par juntos y pues detrás de estos ejemplares vienen más ellos pues van a entrar ahora al proceso de entrenamiento tal cual como le dije primero los que grabamos iban saliendo estos van a entrar a trabajar ahora pueden ver a los galopadores que se dirigen junto a los ejemplares pueden ver ahí donde en breve van a entrar a este a la pista de este centro de entrenamiento que se llama peison park pueden observar los demás los hipódromos latinoamericanos bueno hablando por lo que vivo en república dominicana hipódromo quinto centenario nosotros sólo tenemos un hipódromo es un país pues bastante pequeño comparado con los eeuu y pues los caballos se ejercitan en la misma pista donde ven acción en el caso de estos ejemplares ellos se ejercitan acá en este training center pero verán acción en un hipódromo de la florida ya sea en go street parlin en tampa en uno de los hipódromos que hay acá en este estado o sea que por ejemplo es diferente porque allá en la misma pista del hipódromo quinto centenario hacen todo y ellos ahí mismo corren igualmente pasa en panamá bueno en puerto rico en los hipódromos del caribe al menos que conozco un poco y pongo como ejemplo el hipódromo quinto centenario porque es el que conozco más de todos pero como eeuu es inmenso los ejemplares hay mucho espacio para para trabajar en distintas áreas y pues los ejemplares tienen su su training centro van a estar tranquilos ahí para trabajar vuelven a su establo y el día que le toque la carrera pues se preparan desde acá hasta que lo llevan al hipódromo con su compromiso así que pueden observar señores esto es inmenso por ejemplo allá detrás esos son los establos esos son los establos donde están pues caballos de chat brown como le dije que lo vi hace un rato y ejemplares de otros entrenadores reconocidos acá en los eeuu vamos a seguir disfrutando allá esto hago esto que estoy enfocando ahora nosotros les decimos el fogón en república dominicana no sé cómo cómo le dicen en su país el que está viendo este vídeo pues puede comentar cómo le dicen a esta casetilla o esta caseta allá voy para allá porque vamos a grabar desde allá eso está al lado de la pista prácticamente no sé cómo le dicen en su país pero en república dominicana nosotros le decimos el fogón cuando uno va al fogón uno va a sentarse para ver los caballos traquear así que vamos para el fogón de acá de payson park bien como les dije ya vamos a entrar al área del fogón pueden observar acá este es el área de acá uno puede observar los ejemplares sin ningún problema por ejemplo acá se pueden sentar todo normal y esta es la pista así que vamos a grabar los ejemplares traqueando los traqueos y todo eso vamos a poner una musiquita para que puedan disfrutar de las imágenes que vamos a captar a continuación de los ejemplares traqueando aquí en payson park eso que ven allá es el nombre de este país y dice así mismo payson park no no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video